¿Llamé? Hola, muy buenos días. ¿Le llamo del banco? Sí. Sí, muy buenos días. Vamos a ver, soy director del Departamento de Atención al Cliente del Departamento de Préstamos. Sí. Vamos a ver, ¿han recibido ustedes una carta donde les informamos de un... Sí, de las comisiones. De las comisiones, correcto. Pues muy buenos días. Soy José Luis Sánchez del Departamento de Préstamos. Que no sé si están ustedes informados de que vamos a subirles los intereses. ¿Los intereses del préstamo? Correcto. ¿Y cuánto subiría? Ustedes tienen un préstamo creo que son de 5.000 euros, ¿verdad? Sí. Pues un momentito, porque les estoy echando las cuentas. 8 y 8 son 16, 44, 24, 7, 49, 20... Le sumo 2, 2... ¿Cuánto...? ¿En cuánto tiempo estos lo tienen puesto? En 4 años. En 4 años. Es que claro, es que el problema está en que en 4 años yo automáticamente... Es que de ustedes no gano nada. ¿Me explico? Sí. Es que este tipo de préstamos son préstamos ridículos, son préstamos que la gente los paga en 2 meses. ¿Y eso entonces por qué no se informa antes de firmar? No, lo que tienen que informarse son ustedes, señora. Nosotros tenemos que ganar algo como banco. Es decir, nosotros no podemos... Sí, que bueno, que sí, pero ¿en cuánto se queda el préstamo? Vamos a ver, el préstamo es que ustedes deben 5.000 euros y esto, según lo que tengo yo aquí en el contrato que ustedes han firmado y que con la nueva ley que tenemos de Europa, que son intereses generalizados que pueden estar creados con una creación independiente que pueda estar justificada como base 6 en ese aspecto, porque los contratos que ustedes han firmado son creaciones independientes que están justificadas con una creación de bolsa. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, automáticamente Europa lo que obliga es, desde Bélgica, desde Bruselas en este caso, nos hacen, digamos, subir los intereses con una creación a base 6. ¿Me explico? Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque al ser una base de 6,9, las operaciones que se están intentando crear con una creación independiente desde un interés de crédito personal, está justificado, digamos, como base 4. Sí, pero vamos, que yo no me estoy enterando, que yo lo que quiero saber es que ¿en cuánto pagaría el mes? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso, por ejemplo, ahora ustedes que están pagando 100 y pico euros... 128. Esto, automáticamente hay que mandarlo al Banco de España. Es que mi marido no fue a ningún despacho, es que mi marido lo hizo todo en donde compramos el coche. Doña María Jesús, ¿no nos mire usted mal? No, no, yo no miro más a nadie. No, me refiero que no lo tomen ustedes con nosotros porque nosotros lo que intentamos es regalarles el máximo posible y a mí incluso hasta me encantaría que ustedes no tuvieran que pagar este préstamo. Ese es el camino que nuestro banco está cogiendo. Ustedes llévense dinero y lo devuelven cuando ustedes puedan. Pero es que está la cosa mal, ¿me entiendes? Los 5.000 euros que han cogido ustedes, esto van a tener que pagar ustedes 14.600. ¿Qué? 14.600. O sea que de los 5.000 que hemos pedido tenemos que pagar 14.000. 600. 600. ¿Esto puedo ir yo ahora mismo a una sucursal a hablar? Usted puede ir a hablar allí. No me cuadra, vamos, es que no, es que no. Vale, usted lo que tiene que hacer, hágame caso. Sí, venga. Usted vaya a la sucursal. Sí. Y vaya usted y compre dos jamones buenos. Sí. Y se los da usted al director de allí que se llama Paco Sánchez. Sí, le voy a comprar cuatro jamones y así me regala el préstamo. No hace falta que lo compre. Y así ya en vez de pagar 5.000 euros no pago, ¿no? A ver si se entera usted. Pero señora sí. Yo le paso de todas maneras un momentito con la sucursal. Ya vamos a llamar otra vez. Ponte tú, Antonio, dile, oye, que te estoy llamando y está comunicando. A ver qué te cuenta, ¿vale? ¿Qué pasa, Chú? Que te estoy llamando y no hace nada más que comunicar esto. Pero es que tú me has hecho el... No, ¿por qué? No lo dudes. Le voy a decir una cosa, doña María Jesús. O le lleva usted dos jamones en condiciones allá a Bailén o me parece a mí que el préstamo se va a doblar. Vale, vale. Venga, que es una bromita de parte de Antonio y la familia, ¿vale? Vale, venga. Un besito muy grande.